Bien, estamos en comunicación telefónica con el jefe de policía, el comisario mayor Sergio Boró. Comisario, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo te oigo? Bien, gracias, igualmente. Comisario, bueno, tenemos dos hechos lamentables de inseguridad. En Villa Elisa un joven habría entrado en una panadería armado y se habría levantado con una suma de dinero. ¿Cómo tienen este tema ustedes? Sí, bueno, ocurrió el día sábado, en las primeras horas de la mañana, una persona del sexo masculino, ahí, gobierno de la localidad de Villa Elisa, con una arma blanca intimidó a la chica que estaba encargada en ese momento del local. Bueno, con un pasamontaña, le provoca un corte en la mano con una arma blanca y una vez sustraído el dinero se da la fuga. Bueno, la chica inmediatamente le avisó a la policía y, bueno, justo el móvil se encontraba cerca del lugar derecho. Quedó localizada a esta persona en las pocas cuadras de ahí de la panadería. Fue detenido tanto con el arma, con el pasamontañas, el dinero que había sido sustraído. Y después quedó, se dio intervención a la fiscalía. Esta persona quedó detenida por el robo de agravado en fragancia. Se encuentra acá en esta escritura, a disposición de la fiscalía. Creía que en el transcurso de la mañana va a ser citado esta persona y, bueno, se encuentra comprometido en esta causa. Así que, bueno, estamos esperando a que sea citado por la fiscalía en turno en este momento, ¿no? Muy bien. Comisario Mayor, ¿y también hubo un robo de celulares que ustedes pudieron esclarecer? Sí, también tuve buena suerte de aprender a una persona de nacionalidad uruguaya, ya con antecedentes, ya hace 5 o 6 años que está radicado acá. Una persona de 30 años de edad, me entró con una barra de tránsito, en una reja del local, de celulares y arreglos de celulares y tablets. En ese interino se trajo 4 o 5 celulares y 2 o 3 tablets. Y por suerte fue a la tarde del día sábado, en un allanamiento en la vivienda, se pudo localizar a primera instancia la prenda de vestir que se encontraba en el momento de producir el hecho. También una barreta y dos celulares. Y ahora, en el transcurso de la mañana, en un basural, se pudo localizar los demás efectos que habían sido sustraídos. Así que, bueno, esta persona también se encuentra detenida acá por el supuesto delito de robo. Hoy también va a ser citado en horas de la mañana. Así que, bueno, esta persona ya hemos tenido problemas. Así que, bueno, estamos esperando que sea citado e indagado. Así que, bueno, yo calculo que para mí también se encuentra comprometido. Así que va a quedar, supuestamente va a seguir cumpliendo arresto acá en esta que fatura.